¡Suscríbete al canal! ¡Historia pura! En este estadio del Tumba Patos de Macuspana ¡Excelente! ¡Garán labor de Joeris! ¡Llera el cubano que lo habíamos dicho! Y usted lo sabe por sus números ¡Allá anda! ¡Allá anda! Nuestra buena amiga Chelsea Por eso usted no la escuchó porque le dije ¡Chelsea! ¿Quieres que ir allá abajo? Tabasco, y si me remonto un poquito más Vamos a ver las acciones, vamos a ver el resumen Hoy anduvo ponchador ¡Diez! Es la mayor cantidad Ok, esto es de Yera Precisamente esa jugada Yera le tiene que invitar la cena Y un poquito más al señor Carrión Porque ahí le degolló Realmente un imparable A el segunda base del equipo De los generales de Durango Y miren, quien iba a decir Iba a Zeta Yera, alzando la mano Sabía que tenía el out número 3 Y ahí está, y ve a Zeta Félix Ve a Zeta Félix, celebrando Sí, esto es una gran imagen Y digo, si me voy yo un poquito más Ya esta alegría usted la vio Cómo son las cosas del baseball Cómo son las cosas de la vida Aquí murió Y está Sepultado En Macuspana, Tabasco Mientras vemos la celebración Del equipo de los Olmecas Y no es para menos Este... Ángel ¡Gracias!